Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP, MySQL, en la que nos encontramos viendo el modelo vista controlador. Vamos a terminar de elaborar en este vídeo el ejemplo sencillo de modelo vista controlador. Entonces recordamos que en el vídeo anterior ya habíamos conseguido trabajar con el modelo y completar lo que sería el archivo de conexión y el archivo productos modelo. Este archivo conectaba con la base de datos, este archivo se encargaba de extraer la información de la tabla de productos. Y estando en este punto, ¿por dónde podemos continuar? Nos quedan tres cosas. Nos queda el controlador, la vista y el índex de la raíz principal. Bueno, pues yo quizás continuaría por el archivo del controlador, de la capa controlador. Y si os fijáis en el esquema que os puse hace un par de vídeos, el controlador es el intermediario entre la vista y el modelo. Entonces digamos que de alguna forma tiene que coger información en la vista y llevarla al modelo y viceversa, coger información del modelo y llevarla a la vista, en las dos direcciones. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a intentar elaborar el controlador. Nos vamos al editor, voy a cerrar el archivo productos modelo con el que estábamos trabajando en el vídeo anterior y abro productos controlador. Bueno, pues borro las etiquetas HTML y comenzamos. Etiqueta PHP que se abre, la que se cierra. Y como este archivo es el intermediario y va a tener que trabajar con los dos, para ello utilizamos la instrucción Requeer Once. Y aquí pues especificamos la ruta. Esta ruta seguramente la tengamos que modificar en el futuro, pero de momento para trabajar de una forma cómoda y que en el Dreamweaver pues aparezca el acceso directo a este archivo, voy a poner la ruta a productos modelo desde donde me encuentro, que es productos controlador. Entonces tengo que subir un nivel en la jerarquía de carpetas para ir a modelo vista controlador y una vez que ya estoy en la raíz, entrar en modelo y apuntar a ese archivo. Y lo mismo tendré que hacer con el archivo de vista, ¿no? Que todavía está vacío. Recordamos que tenemos que interactuar con este y con este. Bueno, pues entonces decía dos puntos barra para subir a la raíz del proyecto y ahora apunto a modelo barra y productos modelo.php. Esta sería la ruta al primer archivo. Repito, esta ruta seguramente la tengamos que modificar en el futuro. Y ahora pues otro Require Ones al otro archivo, ¿no? Si tenemos que interactuar con ambos, luego entonces dos puntos barra para subir a la raíz y ahora vista barra y este se llama productos view. Pues productos view.php. Esto es como si nosotros tuviésemos, nada más comenzar este archivo de productos controlador, tuviésemos todo el archivo de productos modelo. Por cierto, está mal escrito, ahora lo correjo. Y después de tener productos modelo, es como si tuviéramos todo el archivo de productos view. Es importante tener esto en cuenta. Productos view todavía está en blanco. Bueno, voy a corregir esto. Productos modelo. Una vez hecho esto, pues después de haber incluido todo el archivo de productos modelo, voy a, de alguna forma, ejecutar el método getProductos. Mirad, ya tengo aquí los accesos directos en Dreamweaver, pues en productos modelo, aquí está. Lo que tengo que hacer es llamar a este método, getProductos, y por supuesto ejecutar el constructor. Eso es lo que tengo que hacer. Vuelvo otra vez al código de productos controlador. Luego entonces, para ello, creo una variable, a la cual voy a llamar, por ejemplo, producto, y digo que esto es igual a newProductosModel. Fíjate como aquí, o productos modelo, como ya me está saliendo en el asistente de Dreamweaver. Con esto, ¿qué hemos hecho? Pues instanciar la clase ProductosModel. Al instanciar la clase, con esto, estamos llamando automáticamente al constructor. Es decir, ya hemos llamado a este método constructor. Si hay dudas con esto, retorna a los vídeos donde lo expliqué. Y ahora, con esta instancia Producto, ya podemos llamar al método perteneciente a la clase ProductosModelos, getProductos, para que haga su trabajo. Que es, ni más ni menos, devolverme los productos que hay en la tabla. Luego entonces, me voy a crear una variable para almacenar ese Array que nos va a devolver. Y lo voy a llamar, por ejemplo, matrizProductos. Me creo una variable de tipo Array, y digo que esto va a ser igual a Producto, que es la instancia que acabo de crearme, getProductos. Esto, devuelve un Array con los productos, toda esta instrucción es lo que hace, y se almacenará aquí. Entonces, ya tengo un Array que se llama matrizProductos, con todos los productos, ¿no? Y luego ya, pues aquí está el archivo de las vistas. Ya está. No tiene que hacer nada más. Esta línea es como si tuviésemos aquí todo el archivo ProductosView que aún no hemos elaborado. Luego entonces, en esta vista, tendremos que mostrar de alguna forma este Array. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Guardo cambios. Y ahora, pues abro ProductosView que está completamente en blanco. Recordar que todo lo que se encontrara en la capa View, capa Vista, del modelo Vista Controlador, hace referencia a la interfaz de usuario. Es por esto que por primera vez vamos a necesitar las etiquetas de estructura HTML, porque esto ya será información que el usuario va a ver en la página web, ¿no? Entonces necesito las etiquetas de estructura HTML. Se supone que aquí, pues tendrías que, se supone, ¿no? Si es una aplicación medio seria, elaborar una interfaz vistosa, amigable, navegable y que el usuario pueda manejar con facilidad. Como no es nuestro cometido, porque necesitaríamos 10 vídeos para eso, pues yo simplemente voy a hacer lo siguiente. A ver cómo podemos hacer esto. Dentro del body, me creo las etiquetas PHP de turno, porque está claro que aquí tiene que haber código PHP, ¿no? Y ahora, pues tenemos que recorrer lo que hay almacenado en el Array Matriz Productos. Lo que estoy programando ahora mismo en ProductosView, realmente es como si estuviera dentro de este archivo, gracias a la instrucción RequireOnce, ¿no? Es decir, estaría programando por aquí abajo, pero lo estoy haciendo en otro archivo. Entonces, como digo, debemos recorrer este Array, que es donde están almacenados los productos, y mostrarlo en pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un bucle ForEach, de los que ya hemos trabajado en el curso, ¿no? Entonces, ForEach Matriz Productos, que es como se llama el Array que hemos creado hace un instante, As, y aquí voy a llamar, por ejemplo, a esta variable Registro, Línea, o como la queráis llamar. Abrimos la llave del ForEach, y aquí pues un Echo para que muestre la información en pantalla, ¿no? Echo, Registro, y pues aquí vamos a decirle que me muestre nombre Artículo, tal y como aparece en mi tabla de productos, que es así, ¿no? Con esto funcionaría, pero claro, es un archivo vista muy pobre, se supone que esto es una interfaz de usuario, si lo dejáramos así, como digo, funcionaría todo, a falta de confección el index, y hago un par de cambios por ahí. Pero bueno, ya que estamos, vamos a elaborar una pequeña interfaz, pequeñísima, ¿no? Entonces, vamos a meter todo esto en una tabla. Para meter esto en una tabla, pues justo antes del código PHP, me abro una etiqueta Table de HTML. En L, aquí pues creo la primera línea, TR, dentro de esa primera línea, una celda TD, y aquí vamos a poner, por ejemplo, esto, nombre del artículo, ¿no? Cerramos el TD, y aquí dentro del ForEach, pues vamos a decirle lo siguiente. En el Echo, vamos a decirle que me escriba la segunda línea, abro TR, abro TD, cierro comillas, dentro de esa celda, pues me pone la información, del registro, y esto, lo concatenas a su vez, con el cerrado de la celda, el cerrado de la fila, y ahora, pues, tendremos que cerrar la tabla en algún sitio, ¿no? Luego entonces, a continuación de estas etiquetas PHP, cerramos la etiqueta Table. Bueno, pues más o menos así. Y por hacer algo más, y sin querer perderme por ahí, vamos a crear una pequeña etiqueta Style, vamos a intentar darle algo de formato, para que se vea que esto es una tabla, ¿verdad? Entonces, Style que se abre, Style que se cierra, dentro del HEAD, y aquí vamos a decirle que todos los TDs tengan algo. Pues, por ejemplo, un borde, y así lo podemos ver. Borde que va a ser de un píxel, por ejemplo, que va a ser de puntos, y que va a tener un color. ¿Qué color? Pues para que se vea bien rojo. No va a quedar bonito, pero se va a ver que es una interfaz de usuario, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado. Guardamos este archivo, la vista ya está creada. Bueno, ya está todo. Ya tenemos la conexión, la consulta a la tabla. Tenemos el controlador que interactúa tanto con Productos Modelo como con Productos View. Productos View lo acabamos de elaborar, que nos falta el índex. El índex es el punto de partida. Si volvemos al esquema, pues ya tenemos elaborado todo menos el índex, ¿qué tendríamos que incluir en el índex? Alguien podría pensar, así, sin pensarlo mucho, que en el índex deberíamos de incluir al View. Pues no es del todo cierto, ¿no? En el índex deberíamos de incluir el controlador. ¿Por qué? Pues porque es el controlador el que a su vez incluye la vista, con una instrucción Require Once. Es decir, si desde el índex apunto o incluyo el controlador, este a su vez incluye la vista, a su vez también incluye el modelo y ya estaría interactuando con los dos. Ya estaría lloviendo la vista. Entonces, desde el índex al controlador. Luego entonces, abrimos nuestro índex y aquí, bueno, pues por hacer algo, vamos a incluir una etiqueta H1 que diga algo así como modelo, vista, controlador, a modo de título de página web, ¿no? Y ya que estamos, pues que esto aparezca centrado, bueno, pues vamos a crear una etiqueta Style que se abre, Style que se cierra. Y aquí le decimos que los H1, pues deben estar TextAlign alineados en el centro. Y ahora, pues, aquí, un pequeño espacio más. Abrimos la etiqueta PHP de turno que se cierra y dentro de estas etiquetas PHP, pues la instrucción Require Once e incluimos el controlador. ¿Dónde estamos? En la raíz. Si estamos en la raíz, tenemos que apuntar a modelo, perdón, a modelo, tenemos que apuntar a controlador y dentro de controlador a este archivo. Luego, entonces, comillas, controlador, barra, productos, controlador. Cerramos comillas, paréntesis, punto y coma. Y el proyecto estaría casi terminado. ¿Por qué digo casi? Porque esto da error. Es decir, si abrimos ahora el índex en el navegador, nos va a dar error. Y nos va a dar error por un tema de rutas. Tener en cuenta que todo comienza desde este archivo. Es decir, todo comienza desde la raíz. Estamos apuntando desde la raíz a este archivo. Es como si lo incluyéramos en este archivo. Es decir, es como si productos controlador, el código de ese archivo, estuviese dentro del índex. Con lo cual, todas las rutas que haya en este archivo a otros, deberían apuntar desde el índex, que es desde donde lo estamos incluyendo. Y eso no es así de momento. Con lo cual, si yo abro esto en el navegador, pues da error. Nos dice que no lo encuentra. Además lo dice claramente. No such file or directory. No lo encuentra. Entonces, lo que debemos hacer, voy a dejar minimizado el navegador, como digo, es guardar cambios en primer lugar, por supuesto. Y ahora, entrar en productos controlador. Por cierto, se me ha olvidado aquí la extensión. Es decir, la voy a poner, guardo cambios, actualizo el navegador con F5, y para que veáis que ni aún así funciona, ¿no? Sigue sin encontrarlo. Se me había olvidado la extensión. Pero bueno, por lo menos ya lo tengo aquí. Al ponerlo correctamente en Dreamweaver, ya tengo aquí el acceso directo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar todas las rutas como si apuntaran desde el índex. Al entrar en productos controlador, pues esta ruta no será dos puntos barra modelo, sino que será directamente modelo. Y lo mismo ocurre con esta otra ruta al archivo vistas, porque todo parte de la raíz. Modifico esas rutas, guardo cambios. ¿Más rutas que pueda haber por ahí? Bueno, pues vamos a ver ahora en productos view. No hay ninguna ruta. Vamos a ver ahora productos modelo. Modelo, pues sí que hay una ruta. Y la ruta que hay es al archivo conectar. Como todo parte desde el índex, pues esta ruta también hay que modificarla. Y hay que decir modelo barra conectar. Guardamos cambios. Y creo que no se me escapa ninguna otra por ahí. Volvemos al navegador, cruzamos los dedos, F5 para actualizar. Y vemos que tenemos un error de sintaxis en la línea 28. Concretamente en el método fetch. Pues lo habré escrito mal, seguramente, ¿no? Entonces, vámonos a productos modelo. Vamos a mirar esto del fetch. Y efectivamente, pues aquí, como podéis observar, esto está mal escrito. Aquí lo he escrito bien. Termina en TCH, pero aquí no. Entonces, corregimos estas pequeñas cosas. Guardamos cambios. Volvemos al navegador. Actualizamos con F5. Y ahí está. Aquí tenemos ya todos los artículos que tenemos en la tabla de productos dentro del archivo index. Este archivo llama al controlador. El controlador, a su vez, a la vista, interactúa con productos modelo. Y con esto, pues hemos terminado de elaborar el ejemplo de modelo vista controlador. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pero no en este vídeo, sino ya en el siguiente. Pues trasladar todo esto que hemos aprendido. Programación orientada a objetos 100%. Utilizando clases, métodos, etc. Trasladarlo al ejemplo del CRUD. Vamos a realizar el CRUD, pero utilizando modelo vista controlador y programación orientada a objetos. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.